Hola, ¿cómo están? Aquí les comparto un video bien cortito de un proyecto que hice para el baby shower de niña que me encargaron. Vamos a hacer un box sorpresa para dejar sobrecitos, corté en el medio. Esto es una cajita de Christmas, tiene bastante altura. Es para poner los sobres de regalo en un baby shower. Voy a utilizar estos papel craft que conseguí en el Hobby Lobby. El de pisitos o el de bebitos. Me encantó el de bebitas, miren qué bonita que es. Súper cute y toda la decoré con fast and final. Es para poner los sobresitos, no sé si es tradición en muchos lugares. Súper cute. Los ositos son de Amazon. Las otras decoraciones, como esos cubitos, son del Dollar Tree. Quería compartirles este proyecto para no pasarlo de largo. Vayan por mi Instagram para ver más videos, más detalles. Si desean, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en un próximo proyecto. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!